Niños, buenos días. Hoy estamos día viernes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy culminamos la semana con nuestra actuación de teatro. Clase número 36, tercero C, Ollachea. Muy bien, el día de hoy vamos a culminar con las actividades de cuaderno de arte. Muy bien, listo. Nuestro tema del día de hoy. Organizamos una función artística en familia. En la experiencia de hoy seguiremos desarrollando nuestra historia con las formas de manejar conflictos de manera cooperativa, además de la escucha activa y la percepción de emociones. En otras actividades has visto cómo puede ayudarnos a atender los conflictos el yo gano, tú ganas o el yo pierdo, tú pierdes. ¿Será parte del desarrollo de tu historia? Claro que sí. Muy bien, en todas estas dos semanas hemos visto cómo debemos desarrollar un conflicto. El día de ayer has alistado tus títeres y te has organizado. Entonces, el día de hoy vas a presentar una función artística en familia. ¿Qué quiere decir? Vas a presentar una actuación en teatro. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea del día de hoy? El día de hoy vas a grabar en un video tu historia y recuerda que esa historia debes ordenarla en tres partes. ¿Listo? No es necesario acá escribir ni tomar apuntes. Solamente la tarea es grabar un video del conflicto que tú quieres representar con tus títeres. Entonces, tu conflicto tendrá tres partes. Uno que es el inicio. En esta parte se cuenta qué es lo que está pasando al momento de empezar la historia. Para ello, responderás la pregunta, ¿cómo inicia tu historia? Muy bien, entonces en tu actuación de teatro empezarás contando cómo empezó tu historia. Número dos, desarrollo. Es lo más importante de la historia. Se presentan las ideas de lo que sucede, se muestra la situación, la discusión y se muestra la acción principal. Para ello, responderás a la pregunta, ¿qué pasará? Muy bien, con la ayuda de esa pregunta, entonces en tu actuación de teatro irás narrando poco a poco qué sucedió en el camino y qué conflicto se presentó. Finalmente, la parte número tres, el desenlace, se resuelve el conflicto y se cierran las ideas presentadas al principio. Para ello, responde a la pregunta, ¿cómo terminará tu historia? Muy bien, con la pregunta te guiarás y dirás, después de haber conversado pacíficamente y haber llegado a un acuerdo donde todos ganamos, entonces nuestro conflicto se solucionó de la siguiente manera. Para que tú tengas una idea más general, vamos a ver cómo unos niños han preparado una historia de un conflicto. ¿Listo? ¿Estás listo para observar? Muy bien. Les voy a contar una historia que es la pelota conflictiva. Y empieza así. Había una vez unos niños que salieron a pasear con el permiso de su mamá. Pero cuando estaban paseando, se aburrieron y decidieron jugar. ¡Ah! Pero no sabían con qué iban a jugar. Se pasaron caminando por el parque. ¿Dónde están esos niños? ¡Oh, chifle! ¡Mira! ¡Una pelota! ¡Nuestros deseos hicieron realidad! ¡Ahora juguemos un partido de fútbol! ¡Oh! ¡Mira, amigo! ¡Una pelota! ¿Qué tal si juguemos un partido? ¡Oh, creo que sí! ¡Ya! ¿Ustedes qué hacen ahí? ¡Vamos a jugar un partido de fútbol! ¡Nosotros también! ¡Toma! ¡Nosotros somos amigos primero! ¡Nosotros! ¡Aaah! 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 Niños, ¿vieron qué sucedió en el parque? Unos niños estaban peleando, ¿no? ¿Quién apareció? El patito Juan para poder calmarlo. Seguiremos viendo qué ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Chicos, ¿por qué se pusieron a pelear? Vamos a hacer un ejercicio para que se tranquilicen. A ver, todos junto conmigo vamos a respirar. Tomamos aire. Soltamos. Una vez más. Tomamos aire. ¡Sí! ¿Ya están tranquilos? ¡Sí! ¿Más serenos? ¡Sí! ¿Ves que podemos solucionar los conflictos? ¡Sí! Pero para eso llamaremos a la señora Ran René. Niños, ¿qué sucedió acá? Me contaron que estuvieron peleando, pero ¿ya hicieron el ejercicio de respiración para solucionar el conflicto? ¡Sí! ¡Qué bueno niños! ¿No creen que esta pelota necesita que todos ustedes la pateen? ¡Sí! Entonces, ¿qué les parece si vamos a armar un equipo de fútbol? Por este lado será el equipo gatuno y por el otro lado será el equipo depredador. ¡Sí! Con eso llamaremos al señor Conejo y que limpieza el partido. ¡Sí! Señoras y señores, viene el partido. El equipo gatuno va por la delantera. El equipo depredador se acerca al arco. ¡Sí! Salimos por la delantera. Todos van equipando. ¡Viene el equipo depredador! ¡Gol! 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 Continúa el juego. El equipo depredador va 1-0. ¡1-0! ¡1-0! ¡El equipo gatuno! ¡Se acerca al arco! ¡Se acerca al arco! ¡Gol! 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 Niños, ¿vieron qué sucedió al final? Todos los niños jugaron juntos felices y contentos a un partido de fútbol y quedaron uno a uno. Recuerden, niños, que cuando hay un conflicto debemos controlar nuestras emociones respirando profundamente y luego debemos buscar una solución positiva donde todos ganen y nadie pierda. ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! Muy bien, ahora pasamos al anillado página 30, vamos a trabajar el día de hoy el adjetivo, vamos a hacer un recuerdo de los adjetivos calificativos. Cuando hablamos del adjetivo, nos guiamos de la pregunta, ¿cómo es? Listo, ¿cómo es el sustantivo? Por ejemplo, acá tenemos una niña. ¿Cómo es esta niña? Obediente. ¿Cómo es esa niña? Alta. ¿Cómo es aquella niña? Estudiosa. Muy bien. Siguiente ejemplo, perro. ¿Cómo es mi perro? Fiel. ¿Cómo es tu perro? Bonito. ¿Cómo es nuestro perro? Pequeño. El avión. Un avión blanco. Primer avión, veloz. Segundo avión, nuevo. Muy bien. Las ideas que se te está presentando vendrían a ser los adjetivos. Muy bien. Al lado derecho tenemos los adjetivos calificativos que son obediente, alta, estudiosa, fiel, bonito, pequeño, blanco, veloz, nuevo. ¿Listo? Al lado izquierdo se te está presentando adjetivos. Muy bien. Poco a poco iremos desarrollando qué clase de adjetivos son. Esta, esa, aquella, mi, tú, nuestro, un, primer, segundo. Muy bien. El día de hoy solamente trabajamos adjetivos calificativos que están al lado derecho. Muy bien. Entonces recuerda que el adjetivo determina al sustantivo y también califica al sustantivo. Muy bien, como te había dicho, las palabras que acompañan al sustantivo, tanto a la izquierda como a la derecha, son adjetivos. Por lo tanto, el adjetivo será el modificador directo del sustantivo al cual califica o determina. Concuerda con el sustantivo en género y número. Muy bien. Si tu sustantivo está en plural, el adjetivo también va a estar en plural. Ahora, listo, para entender un poco mejor, vamos a poner atención a qué es el adjetivo o qué es un adjetivo. Pon atención. ¿Qué es un adjetivo? Algunas palabras sirven para decir cómo son o cómo están las personas, los animales o las cosas. Fíjate. Este coche es rojo. La carretera larga. El niño alto. Las palabras que utilizamos para decir cómo son o cómo están las personas, los animales y las cosas se llaman adjetivos. Los adjetivos suelen ir detrás del sustantivo al que acompañan. Un adjetivo siempre va acompañado de un sustantivo. Cuando decimos que un adjetivo puede ir acompañando al sustantivo, nos referimos a que puede ir detrás o delante. Ahora, si pongo el adjetivo delante del sustantivo, las cómodas zapatillas de Javier. Otro ejemplo. El libro pequeño del maestro. Cambio el adjetivo y lo pongo delante del sustantivo. El pequeño libro del maestro. ¿Tiene en género y número los adjetivos? Efectivamente, los adjetivos siempre se refieren a un sustantivo y van en el mismo género y número que él. Fíjate en esta oración. Estos vestidos son bonitos. Como vestidos es un sustantivo masculino plural, el adjetivo también va en género masculino y en número plural. Algunos adjetivos tienen una forma para el masculino y otra para el femenino. Por ejemplo. Un sillón cómodo. Una silla cómoda. Otros adjetivos, sin embargo, tienen la única forma para el masculino y para el femenino. Por ejemplo. Un niño inteligente. Una niña inteligente. Recuerda que los adjetivos son palabras que utilizamos para decir cómo son o cómo están las personas, los animales o las cosas y que siempre van acompañando a un sustantivo. Muy bien. Después de haber observado el video, vamos a trabajar clases de adjetivos. El día de hoy vamos a desarrollar adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos indican cualidades o características de los sustantivos. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a trabajar acá con el sustantivo reloj. En este caso van a ser características porque es un objeto. Entonces diremos reloj nuevo, reloj rosado, reloj grande, reloj liviano. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con los patos. Muy bien. Patos. Te está diciendo que vas a utilizar un sustantivo plural. Entonces los adjetivos también van a ser plurales. Por ejemplo. Patos pequeños. Patos blancos. Patos hermosos. Muy bien. Entonces si el sustantivo está en singular, también el adjetivo va a estar en singular. Si el sustantivo está en plural, así como patos, también los adjetivos van a estar en plural. Muy bien. Ahora vamos a trabajar para la señora que aparece en la imagen. Entonces diremos señora bonita, señora simpática, señora alegre. Muy bien. En el caso de reloj has mencionado características. Y en el caso de la señora has mencionado cualidades. Muy bien niños. Espero que hayas entendido muy bien lo que son los adjetivos calificativos. Muy bien. Ahora, dicho esto, vamos a empezar a desarrollar las actividades. El adjetivo calificativo. Número uno. Escribe un adjetivo calificativo para cada sustantivo. Recuerda, te ayudas con la pregunta. ¿Cómo es? Listo. Plátano. ¿Cómo es el plátano? Maduro. Entonces, ¿cómo decimos? Plátano maduro. Recuerda que al adjetivo y al sustantivo nadie los debe de separar. Deben estar los dos juntos. El adjetivo puede estar al lado derecho o al lado izquierdo del sustantivo. ¿Listo? Ahora hacemos para el sustantivo cuchillo. ¿Cómo es el cuchillo? Cuchillo filoso. Entonces, decimos cuchillo filoso. De la misma manera, tú escribes para payaso y ambulancia. Muy bien. Para pez, libro, oso y conejo, te lo dejo a tu creatividad. Recuerda que te vas a ayudar con la palabra como es. Y entre el sustantivo y el adjetivo nadie debe de interferir. Deben estar juntos. Muy bien. Número dos. Completa las oraciones con el adjetivo calificativo que corresponda. Al lado derecho, tienes una relación de adjetivos calificativos, las cuales vamos a utilizar para completar las oraciones. Por ejemplo, dice, a, vi una película, ¿con qué puedo completar? Cómica. Vi una película cómica. Muy bien. Tenía una enfermedad contagiosa. De la misma manera, vas completando hasta el ejemplo jota. Listo. Ya estamos casi culminando. Número tres. Añade dos adjetivos calificativos a cada sustantivo propuesto. Procura que los adjetivos sean diferentes y explicativos. Recuerda, para que sean explicativos, debes de responder, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es la pizarra? Pizarra grande. ¿Cómo es la pizarra? Pizarra limpia. Pizarra grande limpia. Listo. Muy bien. A uno más te voy a ayudar. Mono. ¿Cómo es el mono? Mono juguetón. ¿Cómo es el mono? Mono pequeño. Entonces decimos, mono juguetón, mono pequeño. Recuerda que entre el sustantivo y el adjetivo, no debe haber ninguna palabra o letra que interfiera. ¿Listo? Deben estar los dos de manera continua y seguida. ¿Listo? Muy bien, niños. Hemos terminado lo que son el ejercicio número tres de adjetivos calificativos. Hemos culminado con el anillado. Todo lo demás te lo dejo para ti, para que puedas completar con tus ideas. Esta tareita lo debes de presentar el día de hoy hasta las seis de la tarde. Y si es que se ha solucionado el problema de la luz, nos estamos encontrando a nueve de la mañana en la plataforma Google. Chau, niños.